Carlos Tevez por primera vez vuelve a la Bombonera luego de su retiro como futbolista, claro, pero esta vez en otro rol, Pablo Tiburzi. Así es, Diana, porque vuelve, por supuesto, como técnico de Rosario Central, que va a enfrentar a Boca Juniors en el mítico estadio de la Bombonera, que será recibido por grandes pintadas por la zona y además la gente de Jorge Reales, de familia Gené, se puso pasacalles por todos lados porque ha dejado un buen recuerdo. Es cierto que hay cierta interna. Un poco de polémica, ¿no? Su retiro. Sí, no muy declarada entre Riquelme y él porque Riquelme lo fue a despedir, pero fue más diplomática que otra cuestión. Lo cierto que la gente lo quiere, ¿no? Claro, claro que sí. Hay una noticia de último momento muy importante, que Carlos Tevez fue denunciado hace una hora por la usurpación de título en relación de su trabajo como director técnico por medio de un grupo de entrenadores a través de Gustavo Dele Piane, ahora una hora y pico justamente del partido frente a Boca Juniors. Sí, porque hubo cuestionamientos al respecto. Sí, Damián Simino quedó a cargo para evaluar los datos aportados. Una denuncia penal. Dijo este Gustavo Dele Piane, este señor que lo denuncia, que no quiere que vaya preso, pero dice que cumpla la ley, ¿no? Eso es lo que dice. Muy bien. Vamos a las formaciones, ¿te parece, Diana? Vamos inmediatamente, a ver. Bueno, a ver si te gustan estos equipos para ver un partido que prometen la previa. Mirá al arquero. Probable formación porque será confirmada en un ratito. Agustín Rossi, el que te gusta a vos. Sí, sí, sí. Ad víncula, Roncaglia, Sández y Fabra, aunque Agustín Rossi tiene futuro fuera de Boca, ¿no? Bueno, Medina, Alan Varela, Paul Fernández, Oscar Romero, Luis Vázquez, que va a ser el reemplazante ayer, te lo dije, de Benedetto. Sí, 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 lo comentaste, me acuerdo. Y Sebastián Villa, los de Hugo Ibarra. Claro. Vamos a ver a los de TVS. A ver. Servio, un muy buen arquero, que tiene Central. Damián Martínez, Cristian Báez, Juan Rodríguez Lautaro Blanco, Kevin Ortiz, Francis McAllister, el Central, el 5. Qué apellido, ¿eh? Facundo Bonanotte, este juvenil que juega a Bárbaro y que tiene solo 17 años, Malcorra, Franco Fría y Alejo Vélez para el equipo de Rosario Central. Me causó McAllister y Bonanotte, no justo esos dos apellidos ahí. Claro, claro, por supuesto. Sabemos a qué remiten el recuerdo, ¿no? De grandes jugadores también. Claro, del Colorado que es el papá, bueno, los hermanos también juegan y Bonanotte, pero no tiene nada que ver con el ex River. Pero bueno, gracias Pablo.